... ...de hacerlo y tal, cada persona es un mundo. Pero hay un mensaje que sí nos gustaría transmitir a través de vosotras y vosotros y es la intención inequívoca desde el primer día de unificar esfuerzos, de aglutinar, no de separarnos ahí cada uno, pero de aglutinar esfuerzos. Estar contra más gente mejor en lo mismo, porque nuestro objetivo, como decíamos ayer en algún otro sitio, son los 9.000 o 9.000 y pico de personas que actualmente están en paro. Y hasta que no se baje esa cifra, nosotros no habremos empezado a hacer prácticamente nada, aunque lo estamos intentando. Pero ese es el objetivo. Por tanto, deberíamos de estar todos. Y ese esfuerzo no vamos a dejarlo. Es decir, vamos a intentar eso, aglutinar. Y ese es el mensaje fundamental que quisiéramos transmitir hoy.